Este encuentro para mí ha sido inspirador realmente, sentir que vengo acá representando un centro cultural rural, donde todavía ni siquiera nos la creíamos. La verdad es que encontrarme en este espacio, encontrar otras experiencias, me dan como un montón. Es como si me dieran un aire nuevo y me animaran. Voy a llevar este mensaje a mis socios que son unos jóvenes encantadores y les voy a contar lo que aquí vivimos. Que realmente esto es una cosa que soñamos muchas personas, que no estamos solos allá en lo rural. La verdad es que también siento que a pesar de que somos un proceso que nos creemos muy pequeños, uno aquí se da cuenta que realmente incluso es un poco más grande. ¡Gracias!